Vale, esto por aquí, vale, y esto, espera ya, vale, a ver, ahí lo tenemos. ¡Hola, ovejita! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más del Europa Aniversaries 4. Sé que en el último directo empecé una campaña con Suecia, que no fue nada bien, pero bueno, que empecé una campaña con Suecia y tenía pensado continuarla, pero como han metido un parche por el medio, creo que fue este viernes o el sábado, no recuerdo cuándo, diría que el viernes, no es que me haya jodido los seis, no me ha jodido los seis de ninguna partida, afortunadamente, porque tengo unas campañas grabadas para YouTube y pensé que me lo habían jodido, pero bueno, cambiaron los carolinos, la infantería especial de los suecos, entonces he preferido empezar una nueva partida, nada, simplemente para no tener que estar cambiando de versión de una versión a otra, porque bueno, en principio pensé que iban a joderme los saves, pero al final no me los ha jodido, entonces bueno, empecé una nueva partida y nada, ya he jugado un poco con Suecia también, fuera de cámara, la verdad que, hostia, están rotos de cojones, tíos, tienen unos eventos y unas decisiones que, hostia, las misiones cuando las cumples, telita, hay una misión con una recompensa que te permite activar la liga religiosa, o sea, no tienes que esperar a que se forme, tú eres el líder de la liga religiosa, o sea, básicamente te están regalando el logro del León del Norte, porque como sea una Austria débil, como suele ser habitual, la típica Austria que no pilla Hungría, ni pilla Borgoña, ni pilla, bueno, que no pilla nada, vaya, simplemente le das al botón y una vez que le das al botón te quedas en la guerra en Austria, y ya está, a tomar por culo, bueno, también depende de las alianzas de Austria, pero ya sabemos que Austria, la ida de la Austria tiene la insana costumbre de aliarse con OPMs, ¿no? Tú eres Brandeburgo, eres el segundo país más grande dentro del SIR, quitando a la propia Austria, o sea, es el tercer país, después de Bohemia y Austria, más grande del SIR, Austria no se quiere aliar contigo, pero sí se quiere aliar con Salzburgo, Habsburgo, Ulm, cositas que pasan. ¿Tengo una orden teutónica y he formado Prusia en el 65? Sí, 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 yo he hecho... Es que si lo haces bien, tíos, si lo haces bien, lo de la orden teutónica, en el primer lustro del juego, en la primera década, los primeros 5 y 10 años formé Prusia, tío. O sea, no sabéis lo que es tener Prusia en el año 1550, es una puta locura, tíos, una putísima locura. Pero bueno, nada, vamos a empezar la partidilla, chavales, buenas luego, ¿qué tal? Y así de paso os comento cómo hacer los primeros pasos con Suecia también, ¿no? Suecia es muy fácil pillar la independencia, ¿vale? He intentado esta misión, ¿vale? La Aliados Suecos, es la última que hay que cumplir, Esta misión he intentado varias veces, intentaré ganar por mí mismo, pero es muy jodido, ¿vale? Dinamarca se lea con la teutónica casi siempre y es muy jodido enfrentarse por tierra a los teutones, más daneses, o sea, es muy jodido, ¿vale? El dinero es el que es, la soldadesca es la que es, las compañías mercenarias que tenemos son una puta mierda, por eso tenemos tres, ¿vale? Dos muy pequeñas, una tal, pero como veis, es la típica compañía libre, que es una mierda. Y ahora digo que he intentado ganar por mí mismo la independencia sin ayuda de nadie, yo no he podido, ¿vale? Yo no he podido, ya sabéis que yo no soy buen jugador, yo soy de números, matemáticas, no de esto, no sé si Ludi o Flory Worry, supongo que sí, hayan conseguido la victoria por la independencia por sí mismos, porque quería ver cuáles eran las recompensas por independizarte sin ayuda de tus aliados, ¿no? Entonces, yo no he podido, lo siento mucho, no he podido, pero bueno, primero de todo, primero de todo, hay que cumplir estas cuatro misiones, ¿vale? Especialmente hay que dejar esta para la última, ¿por qué? Porque este te pide tener al menos, esta es la más fácil de todas, o sea, esta es fácil cumplirlo con el 100% de deseo de libertad, ¿vale? ¿Cómo se pilla este 100% de deseo de libertad cumpliendo estas tres? Entonces, vamos a cumplir primero el apoyo a los estamentos, este orden da igual, ¿vale? Bueno, esto no, ya lo veréis, estos dos órdenes dan igual, ¿vale? Vamos a pillar a un consejero militar, yo os recomendaría un par de reinicios, si queréis, solamente por pillar un pavo que os dé moral de ejércitos, más que otra cosa. Yo he intentado ganar con eso, he intentado ganar con la moral, con los bonus papales, nada, ha sido imposible, o sea, la orden teutónica me aplasta, o sea, es increíble, el poder de los tultones a día de hoy, incluso desde el inicio, es brutal. ¿No tenéis ya una campaña con Suecia? Sí, Hugo, lo dije al principio, como me metieron un parche que corregía un poco, sobre todo a Suecia, me metieron un parche este fin de semana, pensé que me había roto los saves y lo borré, bueno, lo borré y tal, entonces, bueno, empiezo uno nuevo, ¿vale? Así de paso vamos viendo los pasos para la independencia, ¿no? Entonces, a ver, lo primero de todo, vamos a por los estamentos, ¿vale? Vamos a pillar tierras de la corona, vamos a dar privilegios estamentales, que no den excesiva influencia, ya sabéis que luego hay que quitar esos privilegios. Y ahora los burgueses, vamos a pillar... Esto, sí, esto, los préstamos, que nos van a hacer falta, y tal. Ya sabéis que yo los préstamos no soy nada... Es decir, me parece el modo fácil. ¿Puedes tener campaña con las S? Sí. Está bien, ¿podés forma escandinava de 1500? Sí, la verdad es que... Bueno, yo traigo un poco más, pero sí, la verdad es que Dinamarca está bastante fuerte también en este parche, ¿no? Vale, ya tenemos esto, que nos dan 25% de sede de libertad y la deuda con un estamento. Podéis hacer... No pillar a nadie, os da prestigio, ¿vale? Pillar con los burgueses, que os construyen barcos a cambio de esto, o el clero. A ver, luego hay un problema. Luego hay un problema. Cuando anules la deuda con uno de los estamentos, vas a perder 10 de tierras de la corona. 10. Y aparte que es obligatorio para la misión de estabilizar el reino. ¿De acuerdo? Lo cual nos permite... Si pillamos esto, una vez que nos independicemos, prácticamente tendríamos esto automáticamente. ¿Qué ocurre? Aceptar la oferta del clero nos da 200 de influencia papal. Es que 200 de influencia papal nos permite pillar estas tres, que son buenísimas. Con él hay una reforma de gobierno tiruno que se llama Monarquía Prusiana, que si no eres cristiano, te tienen dinero. El Estado de Vino Militarista se llama. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo que decía. Entonces, aquí a vuestra elección. Claro, luego, cuando querráis romper la deuda con el clero, tenéis que tener 100 de influencia papal, 40 de prestigio, y al menos un 10% de tierras de la corona. Y a cambio, aparte de perder lealtad y todo eso, el clero se va a quedar con un 10 de tierras de la corona. Eso es una salvajada. Eso es una salvajada. Yo esta partida no voy a pillar apoyo de esta mental, ¿vale? Porque, aparte de que te quita lealtad y te suma influencia, y luego tienes que tener... Aquí lo tengo, bueno, aparte de construir 5 iglesias, ¿vale? Y cumplir y tal. Vale, entonces prefiero, sinceramente, quitarmeos de encima ahora. Además, me da mucho prestigio, ¿qué prestigio sabéis? Que os da moral. No mucha, pero bueno, tenemos moral. Vale, ahora vamos a contratar un consejero militar. Defensa de fortaleza. Vale, ya tenemos la segunda misión, que es esta, que nos aparece Johan Basa. Un pedacísimo de general. De los mejores al inicio del juego, chavales. 4 de choque, 4 de maniobra, es una locura. Solamente ya por eso es muy bueno. Pero si le metemos además un pip de asedio, pues, oye, eso que nos ganamos. Y por último, vamos... Bueno, por último no. Vamos a sacarnos tropas y vamos a reclutar a la compañía mercenaria para cumplir la tercera misión. ¿Vale? Vemos bien esto. Pu, 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 pu. Vale, ya tenemos aquí la compañía mercenaria. Pillamos esto. Y aquí pillamos... Como veis, estamos en 77 de eso de libertad, ¿vale? Si pillamos esto, pillamos el 100 y activamos esta misión. Rivales y enemigos de Dinamarca. Tiene 4. Polonia, Lituania, Borgoña e Inglaterra. El día 11 de diciembre atacamos. ¿Vale? Tenemos esto y ahora más cumplimos esta misión. ¿Vale? Como digo, aquí podemos seguir siendo vasallos de Suez, de Dinamarca. Que no. Aquí esto es lo que yo he intentado porque además os da muchos bonus, como estáis viendo, representados en la descaste público mensual. El problema son los números, tíos. El problema son los números. Hombre, podéis intentar hacer esta independencia cuando ya seáis... Cuando Dinamarca, por ejemplo, esté en problemas. Podéis esperar. ¿Vale? Podéis esperar. En plan... Pues las rebeliones que tiene Dinamarca o que esté en una guerra que esté jodida. Recordad que ahora podéis acabar la guerra de independencia incluso durante una guerra vosotros. Entonces podéis... Pues lo que sea una guerra que tenga Dinamarca, pues podéis acabar la guerra e intentar ganarla por vosotros, ¿no? Pero como queremos la independencia lo más pronto, pinchamos esto. Y ahora tenemos el apoyo de Inglaterra, Lituania, Polonia y Borgoña. Vale. Lo he dicho. Vamos a quitarnos esta compañía que nos cuesta mucho mantenimiento de esta mierda. Y el día 11 de diciembre atacamos. ¡Pum, pum, 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 pum! Ahí estamos. Está liado con la arqueotónica, como veis. Esto es un problema, como digo, para la independencia vuestra de manera solitaria porque la arqueotónica está fuerte. Pero bueno, ahora con el apoyo de Polonia y Lituania no es complicado. Más luego el apoyo de Borgoña e Inglaterra, ¿vale? Vamos para allá. Normalmente, y esto es una cosa que a mí me parece que, os lo voy a ser sincero, está rotísima. Cuando te causas una guerra de independencia, pillas uno de estabilidad negativo. Con Suecia no. O sea, con Suecia lo pillas, pero tienes esta misión desbloqueada automáticamente y nos da uno de estabilidad. Por cierto, una de las cosas que ha corregido el parche, y por esto Hugo también quise empezar una nueva partida, es que ahora, si pillas reclamaciones en la costa... Fíjate. Mira, otra salida. Vale. Si pillas reclamaciones en la costa... Bueno, cuando ganes la independencia, supongo. Porque tendría que tener... Bueno, cuando ganes la independencia, si pillas las reclamaciones en la costa de Pomerania, cosa que antes no pasaba, ¿vale? Por eso también es bueno... O sea, por eso también es bueno decir... Eso antes a mí, por ejemplo, no me aparecía. Vamos a quitar la caballería que me sobra. Y... Nada. Vamos a esperar a que vengan a hacer sus cosas nuestros aliados. ¿Vale? Otra cosa buena de pillar a Inglaterra como aliado para la independencia es que jodemos a Francia. Porque Inglaterra, si está en la guerra, si está en una guerra, va a entregar Maine, sí o sí. Igual que Francia, si está en una guerra complicada, va a ceder sobre Maine, no va a luchar. ¿Vale? Bien, vamos a pillar... Remeros. Y vamos a prepararnos porque Gotlandia quiere atacarla una vez que gane la independencia. Y para ello necesito barcos. Necesito galeras. Vale. Nada, aquí vamos a esperar un poco. Bueno, vamos a ir asediando Noruega nosotros. Cuidado con las soldades, que aquí hay mucho desgaste. ¿Vale? Veniros para... Poner solamente las tropas necesarias. De hecho, con tres es suficiente para asediar Akershus. Pero... Perdón. Qué fuerte. El palatinado basado, chavales. De hecho... Joder. Debo retirarme porque me van a pillar... Si no, en Bragas, chavales. Vale. Hay herencia borgo... Bueno, eso. Unión polaco-lituana. ¿Vale? Y... Quiero pillar... En cuanto caigan estas dos fortalezas. Vamos a rendir a los teutones. Aunque sea una paz blanca. Porque... Necesitamos a los polacos lo más pronto posible. Vale. Vamos a rendir a estos tíos. No, no. No le des nada a nadie. A mí dame dinero. Venga. Un poco de dinero. Y ahora sí. Ahora van a venir los polacos y los lituanos a ayudarnos aquí en el continente. En la península de Escandinavia. Yo me metí al circo en Suecia. También es una buena idea. También es una muy buena idea, la verdad. Oh, qué bueno. Moral de ejércitos. Vale. Vamos a ir al asedio de Luhm. Bueno, primero vamos a pillar Black King. Porque necesito apoyo por detrás. Para poder... Para evitar que vengan a... Ahí están los daneses. Vale. Vamos a partir esto a la mitad. Voy a mejorar relaciones con el clero. Porque quiero que me den... Eh... Vale, hombre. En serio. Vale. Van a venir los daneses. O sea, y se levantan las rebeliones en Escania. Porque sí, muy bien. En fin. Vale, vamos a asediar Escania. ¿Quién está aquí también? Lituania. Ah, pues que se quedan los lituanos. Pum, pum, pum. Vale. Ahora. Pum, pum, pum. No sé si puedo pillar esto. Sí, sí. Vale. Vale. Pillamos esto. Vale, hombre. La estabilidad gratis que me habían dado la pierdo ahora. ¿Qué le vamos a hacer? Shit happens. Como dicen por ahí. La flota borgoñona... Hostia, la flota borgoñona está bloqueando el... En la mierda esta, ¿eh? ¿Dónde está la flota danesa? ¿Dónde está la flota danesa? No sé dónde está la flota danesa. Qué bueno. Y de hecho, bueno, tiene menos barcos que yo. Así que... Joder, vaya mierda de... Bueno, mira, esto es muy bueno. Bloqueamos en Zelandia. Y nada, simplemente esto va a ser una guerra bastante sencilla. Como digo, contar con cuatro apoyos en la guerra... En fin, está chupada. O sea, la guerra de independencia sueca... Ahora es una golosina, la verdad. Yo voy a dejar que haya seguido en Zelandia porque quiero pillar mucho dinero para pagar las deudas. ¿Vale? Y... Y voy a quedarme, pues, los territorios de siempre, ¿no? Madre mía, han destruido a los daneses. Buah, y se han quedado sin ejército los daneses. Y se han quedado con Ingolstadt. Bueno, Ingolstadt no. Está ganando... Está ganando el palatinado. Luego hay que tener cuidado con los rusos. O sea, los moscovitas... Te limita con ellos, ¿eh? Los cabrones de los putos moscovitas, chavales. Vale, ¿qué me das? Tecnología... Vale. Vamos a poner ahora el foco aquí porque vamos a hacer muchos núcleos. Y necesitamos poder administrativo. Vale, ya ha caído todo esto. Eh... Joder, qué manía. Conceder independencia. Pim, pam, pum, pam, pim. Vale. Y ahora dame un montón de dinero. Y reparaciones de guerra. Buah. Ahora, aquí como veis, pillo reclamaciones permanentes en las Pomeranias y Mecklenburgo. Cosa que necesitas para... Para ciertas misiones, ¿no? Vale. Ahora otra cosa que vamos a hacer... Es declarar la guerra a Gotlandia. Antes de que pille un aliado como puede ser Polonia, ¿vale? Vale. Hacemos los núcleos. Mierda. Vamos a concentrar desarrollo para hacerlo más barato. Aquí no puedo, así que nada. Pero aquí sí. Y Scania, salvo la provincia de Skane, estas tres provincias son una puta mierda. Entonces, bueno, lo de Skane se puede recuperar más adelante un poco. Vale. Pues, eh... Nada. Vamos a... Desembarcar. Vale, nos casamos con ellos. Vamos a quitar a Borgoña porque no quiero tener la mierda de la... De la... ¿Cómo se llama esto? De la herencia de Borgoña una a mi favor. Como la última vez. Porque la verdad es una tontería. Vale. Pues esto ya está. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar este para acá. Son siete, ¿no? Sí, son siete tíos. Vale. Joder, los préstamos me están fallando vivo, ¿eh? Voy a hacer una cosilla, chavales. Hay que bajar... El mantenimiento de las fortalezas para poder ganar dinero. Buenas, Juan, ¿qué tal? Se ha quedado el dinero, Polonia. Ya, porque es lo que... Porque Polonia es quien lo ha hecho todo. O sea, es quien ha hecho todo. Los asedios, todo. O sea, entonces... Es normal que sean ellos quienes se queden con todo el dinero de la... De la guerra y todo eso. Pero bueno. Sería guay que me pagasen la deuda, ¿eh? Vale, vamos a apoyar el heredero. Están en guerra con Wallachia, ¿no? Sí. Vale. Esto no vamos a perder esta misión todavía, porque necesitamos una fuerza naval bastante grande y volver a necesitar a Inglaterra y Polonia para ganar esto, ¿vale? Que es ganar la corona sueca. Así que, sin problema. Culpa de la meritocracia. Oh, gracias. Dinero gratis. Vale, vamos a pagar una pequeña deuda. Vamos a quitarnos un poco de préstamos de encima. Y es muy importante, a pesar de la historia, mantener la alianza con Polonia. Es muy importante porque es quien nos protege de los rusos. Si no tenemos a Polonia de aliados, Moscovia nos come vivos. Os lo aseguro. Joder, me han pillado la fortaleza de Skain. No me acordaba que la tenía ahí. Desactivada. Pero bueno. A ver si cae pronto a Godlandia, nada. Yo medio hora asediando. Como siempre. Los asedios aquí. Ahí está. No, más. Que me han pillado Gonge. Voy a quitarme de Calmar, por si acaso. De hecho, voy a poner la fortaleza. Por si acaso. Coño. Vale, Godlandia ha caído. Y ya podemos quedarnos con ella. Que es muy importante. Es un núcleo nuestro. Con lo cual, ni va a tener autonomía. Ni va a tener problemas de rebeliones. Ni tienes que hacer núcleos. Ni pollas en vinagre. Vale, ahora nuestros enemigos. Novgorod y Dinamarca. Y Moscovia. A por Novgorod vamos a ir ahora en cuanto acabemos con estas rebeliones. Vamos a por ellos. Así que fijaros. De hecho, podemos quitar esta fortaleza. ¿Veis? Ni disturbio, ni autonomía. Esto es lo bueno de atacar tal. Vale, pues ya nos hemos quedado con esto. Eh, no, tío. O sea, estoy en préstamos, cabrón. Y ahora vamos a limpiar la fortaleza de Skane. Y vamos a ir a atacar a Novgorod para quedarnos con Neva. ¿Vale? No, afuera. Sí, bueno, sí, te doy soldados. Vale, Renacimiento, Estocolmo está en 18. Vale, podemos ponerle un par de puntos de esto. Por ejemplo, para subir a 20. Y que tengamos ese pequeño bonus de expansión por tal. 4-3-3. Con Suecia de la Edad que he tenido bastante suerte con tema herederos. En ese sentido sí que está bien. Vamos a pagar otra deuda. Ahora que ganamos buen dinero con la captura de Gotlandia. Que además eso, nos quitamos unos piratas encima que nos joden las costas con la mierda esto de costa saltada que te causa devastación en la provincia. Vale. Vamos ahora a buscar la guerra con esta gente que está muy jodida. De hecho solo tienen 8.000 hombres. La capital creo que es Arcángel ahora. Bueno, ahora gano bastante buen dinero. Voy a sacarme... Bueno, gano buen dinero porque no tengo las fortalezas activas. Voy a sacarme dos soldados para poner dos ejércitos de 9-9. Ah, por cierto, la misión esta... Esta misión es mejor esperar a que el heredero ascienda a la corona para tener esa legitimidad que te pide, ¿vale? Vale. Vamos a poner aquí entonces en el otro ejército un general. Y atacamos. Tomar Neva. Tomar Neva. Y con Johan Basa vamos a Arcángel. Vale, ahora vamos a hacer un asedio automático para pillar todo esto. Bueno, de hecho, ¿voy a hacer el asedio automático? No, porque me van a venir aquí Arcángel. Vamos a pillar la Doga. Eso sí, eh... Tengo por seguro que se puede pagar con Moscovia, sí o sí. Tienes que pillar la provincia de Kola. Sí, sí, ya lo sé. Tengo que pillar todas las provincias de la región. Es decir, todo esto. Kola y... Bueno, no sé si era Karina para esto. Aquí, ventana al este. Seis provincias, no. Eh... Legado Varego. Eh... No, Legado Varego tampoco. ¿Cuál era? Ciudad de los Rus. Neva y Novor ya, pero no es eso, ¿no? Estorizar el reino, no. La costa alemana tampoco. Nada de esto. No, eso es para atacar a esta gente. A quien vamos a atacar también, por cierto. Al orden de Libona. Karina Blanca es una provincia muy importante que podéis quedaros porque produce sal y entonces es una muy buena, es una provincia muy buena para poner una fortaleza. Eso es algo que podéis hacer. Supongo que vosotros ya habéis jugado bastante con el DLC. Yo también, la verdad. O sea, yo le llevo metidas no sé cuántas horas ya. Vale, tenemos esto. Vamos a pillar templos también. Vale, hemos ganado arcángel, ya es suficiente. Así que vamos a pillar nuestras reclamaciones. Y la adoga. Y Priocersk. Esto es lo que pillamos. Vale. Y pillamos pasta y reparaciones de guerra. No me das reparaciones de guerra. Vale, pues me da igual. No me importan las reparaciones de guerra. Lo único es lo que pillamos ahora un buen cacho para pagar deudas. Y ahora nada. Rebeldes. Otra cosa. Problemas de Suecia. Suecia tiene problemas de rebeliones muy serios. Y sobre todo la mierda esta cuando cambiamos de religión. ¿Vale? La puta guerra de Daque. Mi consejo para la guerra de Daque. Ah, mira, muchas gracias, Polonia. Es que no tengáis... No tenga... Tener suficiente... Tener estabilidad alta. ¿Vale? Porque vais a perder... Creo que son dos o tres de... Me cago en la puta. Quería dos impuestos, pero bueno. Vale. Y ahora estos que no ven a la orden teutónica. Polonia quiere territorios. No le deis nada. Hombre, podemos hacer una cosa. Quiero atacar a Moscovia por Ingermanland, la verdad. Necesito Ingermanland. Pero claro, ahora son muy fuertes. Están adidos con la orden teutónica. T, elita. Por cierto. Hungría, ¿qué ha pasado? Socio menor de Austria. Va a ser una partida interesante, chavales. Esta sí que va a ser una partida interesante. Buenas, gato. ¿Qué tal, tío? Joder, pero dejar de mandarme alianzas OPMs de mierda, tío. Eso sí, Brandeburgo no ha conseguido la... No le han vendido el territorio los teutones. Apoya un renacimiento, sí. Estos territorios de aquí dan bastantes problemas de rebeliones y de esta mierda. ¿Vale? Dan bastantes problemas. Pero bueno, se puede sobrellevar. Vale. Ahora vamos a esperar a que levantar estas rebeliones. Y una vez que estén levantadas, pues ya... Sin problema. Vamos a bajar las fortalezas para ganar más dinero, aunque perdamos... Tradición militar. De hecho, perdemos bastante tradición militar. Pero bueno. Ganamos tradición militar ahora. Y, 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 y... 2,70. 1,75. Tampoco es que ganemos mucho, ¿eh? Sinceramente, prefiero mantener la, 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 la tradición militar. Vale. Eh... Vendría Polonia contra Moscovia, claro, y la Orden Teutónica. El problema es que, el problema es que, el problema es que Polonia se va a quedar atascada con la Orden Teutónica y su red de fortalezas, y a mí los moscovitas me van a aplastar. Tienen más del doble de mi ejército. Tienen más del doble de mi ejército. O sea, casi nada. Relacionamiento en Estocolmo. Sí, pero lo que no tengo es dinero para pagarlo. Tienes de prestigio, dinero, estabilidad. Voy a pillar estabilidad, ¿eh? Eh... Eh... Había una cosa con las misiones estas. Claro, necesito adictos, con lo cual no puedo hacer... Vale, aquí sí que puedo hacer... Eh... Esto. Compañías comerciales. Que me quitan ciertos problemas. Carelia del Norte y Careli. Y Pomor. Cola no. Vale, Carelia de Blanca... Eh... No tiene que haberlo hecho Estado, pero bueno. Y Carelia... Total, para la mierda que producen y la mierda de desarrollo que tienen, nos quitan... Bueno... O Lunets, no. O Lunets no tiene mala producción. Esto sí hay que dejarlo en núcleo porque aquí hay que poner un edicto para la misión. Pero bueno. Esto además, como veis, nos va a quitar bastantes problemas... Eh... De rebeliones. De hecho... Voy a hacer una cosilla. Voy a subir el... No, en cola hay que pillar rebeliones, sí. Hostia, mucho disturbio, ¿eh? Nacionalismo, corrupción, religiosas, estrellas, positivas. Esta mierda. Bueno, pues ya que estamos... Vamos a levantar las rebeliones. Tu, tu, tu... Esta primero. En Olonets. Vale. Eh... Y ahora la de cola. Vale. Sí, hombre, orden libona. Sí, te voy a pegar. Y ahora la de la doga. Así que vamos para allá. Buenas, eh... Trucis, ¿qué tal, tío? Eh... Austria... Austria Gameplay. Recibir alianzas de OPM. Sí, ya te dieron. Vamos a ver cuáles son sus... Sus... Sus alianzas, por cierto. Vale. Pues OPM, BPM, OPM, OPM. O sea, se pueden aliar conmigo. Esto me interesa, ¿eh? A ver, no tengo nadie con quién pegarle, pero la protección de Austria también está bastante guapo, ¿eh? Por si acaso. Me voy a aliar con los austríacos, aunque sea algo raro. Yo la alianza que quiero de verdad es la de los franceses, la verdad. Francia, o sea, Austria. Augsburgo, Salzburgo, Breguens. Francia. Castilla, Nápoles. Hay una pequeña diferencia en la elección de alianzas, ¿eh? Mis partidas siempre se alían a Castilla. Pues como estás viendo, Jairo, en mis partidas incluso son rivales. Ahora no, pero igual más adelante son rivales. Eh... ¿Qué iba a hacer ahora? No me acuerdo ya qué iba a hacer. Yo creo que... No, los vapos de transporte los necesito. Eh... Cuidado con Riga. Si vais a atacar a Riga, llamar a Polonia, ¿vale? Cuando quieran. Pero esta es vuestra puerta de entrada al puerto de Ljubek. ¿De acuerdo? Buscar a Riga. Yo ahora a quién voy a atacar van a ser los nacionalistas de la Doga. Luego los nacionalistas noruegos. Y vamos a buscar una guerra contra la Orden Libona. Simplemente para buscar la paz, la tregua, y que no sean los daneses quienes se queden con toda la Orden Libona. Oye, si puedo quedarme yo con algo, pues eso que me llevo por delante. Vale, vamos a aplastar esta rebelión. Vale. Y ahora vamos a ir a Viborg de nuevo. Bueno, a Notteborg. Y vamos a preparar la guerra contra... Contra las órdenes. La teutónica y la Libona. Vamos para allá. Polonia, ¿quiere territorios? Esto es una jodienda, ¿eh? Necesitaría reputación diplomática. ¿Cuántos favores me deben? 27. No, entonces no vamos a pillar favores. Que se preparen para la guerra. Ya sé por qué estoy perdiendo dinero, tíos. No me he dado cuenta de ese pequeño detalle. Del consejero que tenía ir cobrándome dinero. Y ahora sí, vamos a Polonia, que se va a tomar Narwa. Por cierto, provincias de interés. Todo. Sí. Voy a pillar todo para que me lo den a mí. O sea que bueno, claro, evidentemente. Todo esto lo quiero yo. Bueno, por ahora no me hace falta más. Venga, vamos a declarar la guerra aquí. Vamos a llamar a los polacos. Y tomar Narwa, mismamente. No lo voy a cantar, que ya se me quejó. Bueno, no se me quejó. Con gracia eso. No me acuerdo la joderla. Tito Chico era. El nick. Ay, no me acuerdo cómo era. Tito Chico. ¿Cómo era el nick? Chicotito, no sé. Son muy malos para los nombres. Perdóname, tíos, en serio. No sé si estarás por aquí, perdóname. Pero no la voy a cantar. Es que no sé por qué. Me da ganas de cantarla cuando estoy haciendo directos. Y él la llamaba La Ventanita. Ni siquiera sabía que era una canción que existiera, la verdad. Fijaos cómo funciona el cerebro. Mira si puedes meterte en el imperio. Hostia, es verdad. Soy demasiado grande. Soy demasiado grande. Igual si no hubiera pillado estos territorios o Scania y todo esto, a lo mejor sí. Pero tengo más de 200 de desarrollos. Es el problema. 216. Por muy poco. Pero bueno, tampoco me importa meterme en el... Bueno, sí, sí, claro. Sí que importa meterse en el imperio, claro. Para pegarte con... Con las costas, eh... Para pegarte por aquí, pero... ¿Sabes cómo lo voy a hacer yo? Yo, a palos. Yo, a hostias. Yo todo lo conquisto a base de hostias. Vale, vamos a rendir a la orden teutónica. No, todavía no. Vale, hemos pillado esto. Vamos a tomar la capital. ¡Ey! Forzado, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias por esa suscripción. No sé si estás en el Discord. Si estás en el... No me suenas, de hecho. Si estás en el Discord, dime quién eres. Y si no estás, pues nada. Pincha en el enlace. Pones Discord en el... Exclamación Discord. Ahí en el chat. Y... Y nada. Entras ahí y te puedo dar el rango de suscriptor. Y ahí en el canal que tenemos para los subs, pues podéis pedirme campañas, guías, lo que tú quieras pedirme. Menos fotos desnudo. Que eso no creo que nadie quiera. Vale, yo creo que estos ya los puedo rendir. Espera, un poquito de dinero. Sí, es en el Discord. Ah, pues dime tú, Nick. ¿Está bien forzado? A ver. Forzado, sí, aquí estás. Vale. Pues aquí te doy el rango de... ¿Cómo era Hugo? Era príncipe lector, ¿no? Hugo. No príncipe imperial. ¿O era príncipe imperial? Príncipe imperial era, ¿no? El rango de suscriptor. Joder. Me has hecho estos cambios, Hugo. Y ya estoy liado. Sí, príncipe imperial, vale. Pues ahora lees un príncipe imperial. Bienvenido al SIR. Bienvenido al SIR. Forzado. Bienvenido al SIR. Y en el canal subs, que le voy a cambiar el nombre, lo podemos llamar La Dieta, por ejemplo. No sé qué te parece. ¿Qué os parece el nombre del canal para los subs? Ahí en ese canal, Forzado, puedes pedirme campañas, guías, explicaciones de lo que quieras, ¿vale? Guías de países. Que juega un juego que tenga, claro, evidentemente. No me voy a comprar un juego. Pero si lo tengo, por ejemplo, oye, juega al Stellaris, juega al Warhammer, juega al, no sé, LOL. Yo juego lo que tú me pidas, Forzado. Buen nombre, me gusta. Lo de la dieta me gusta, oye. Vamos a cambiarlo ya. Ya que estamos aquí. Dieta imperial. Se llama el canal ahora el... Qué pena que no se puedan poner mayúsculas, joder. Dieta imperial se llama ahora el canal de los subs. Y nada, muchísimas gracias por la sub, Forzado. Se agradece un montonazo el apoyo, la verdad, chavales. Buah, pues esto es el fin de la Orden Teutónica. Validías nacionales. Aquí hay una cosa, y yo agradecería mucho que me dierais vuestra... vuestros consejos. ¿Cómo cojones puedo hacer esta misión lo más rápido posible? Reformas de BASA. Uno de los siguientes tiene que ser ciertos. No es la era de descubrimientos. Vale. O todo lo siguiente. Tanta legitimidad como 95. Vale. Pues apretarme los puntos militares. 104 me da 10. O sea que podría hacerlo 4 veces. ¿Sí? Y me daría 40. Vale. Vale. Ya tendría que tener esta misión. Pues no. Vale, porque... Una puta. Porque tiene que ser un 5-5-5. Debe ser un 895 y un rey mínimo 5-5-5. No me jodas, tío. ¿Por qué no vale un 6-4-4? O sea, tendría que ser que al menos tuviera 5 en 1. No en todo. Hostia. Es que de nuevo, todo esto es puto RNG dependiente. Esto no sirve. Esto es una mierda, eh. Vale. Vamos a rindir ya a la orden ligona. Vamos a pillar la parte norte de Estonia. Vale. Que es esto de aquí. Pasta. Y reparaciones de guerra. No quiero pillar mucho más. Porque no tengo puntos administrativos. Pero bueno. Con esto es suficiente. Vale. Luego también para el tema de la... Reformar el ejército. Esta es la mierda que a mí me cuesta mucho también hacer. No pide arsel. Bueno, para la siguiente guerra. No te preocupes. Pues me acabo de petar todos los puntos militares. Aquí... Esto sí que es lo que me cuesta un huevo. Pero me cuesta un huevo, tíos. Primero tenemos que tener... Tecnología militar 19 y tradición de 40. O absolutismo más de 75. O... Emplear un militar de nivel 3. Ganar 16 puntos al mes de militares. Haber completado un grupo militar de ideas militares. Y tener un poder de 833. Vamos a ver. Te traigo sangre de unicornio. Venas de dragón. Cosas por... Algo así. Porque madre mía. Me estáis pillando el oro y el moro, tío. Ahora me confundí con la misión de Dinamarca. Que aparte de Estonia pide o ser con Suecia. Creo que da igual. A ver, que no tengo prisa tampoco. O sea, esto... Voy a jugar varios días Suecia. Realmente ya he enseñado todo lo que quería enseñar del DLC. Ahora solamente queda subir partidas en YouTube. La campaña que tengo dual de la Horda Cruzada. Y... ¿Cómo se llama esto? ¿Y la Prusia Teutónica? Por cierto, ayer formé la Horda... Ayer pillé la Reforma Gubernamental de la Santa Horda. Con la Horda Teutónica, eh. Eh... Mola un puñado. A ver... Mola un puñado lo de la Santa Horda. La Reforma Gubernamental me parece escasa. Me parece pobre para todo lo que he tenido que hacer. Para toda la santa cantidad de putas misiones que hay que cumplir antes. Para todas las veces que me he tenido que pegar contra Rusia y contra los turcos. Sobre todo contra los turcos. Y que todavía me tengo que pegar más todavía contra los turcos. Es posible que esa campaña la siga por aquí en Twitch. Porque quiero formar el Imperio Mongol. Me quedan unos 140 años. Y me quedan medio... Es que es una locura. O sea, hay que conquistar Asia Central, Jorasán, Persia, Estepa del Ponto, Mongolia. Y luego hay que tener Moscú, Kiev, Pekín, Nanjing, Cantón. O sea, es decir... Lo mismo. Te traigo también un corazón de dragón y alas de unicornio. Es que es una locura, tío. Bueno, nada. Vamos a seguir la partidilla. Chavales. Votación en el chat. ¿Me voy a lo fácil? ¿Económicas cantidad? ¿O me voy a mis partidas? ¿Ofensivas innovación? Futad. Mientras votáis voy a hacer núcleos. Por cierto. Aquí sí que voy a consolidar esto también. La voz de ver... No hay España. ¿Pero qué hacéis, hijos de puta? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué la I hace esto, tío? ¿Por qué la I hace esto? Si tienes máximo de estabilidad, gilipollas. ¿Por qué? Es que sois gilipollas, tío. Sois gilipollas. Puta IA, de verdad, eh. Puta IA. Echocard stompea. Económicas cantidad. Pero no es cantidad. Joder, tíos. Joder, tíos. Pues nada. Económicas cantidad. El chat manda. Sabéis que no es lo que me gusta. O sea, yo lo llamo el modo fácil del Europa Universalis. Vale. Ganamos tres ducados. Con las frotezas arriba. Echocard no suena mal. Ya. Coloniza. Hostia, Hugo, es que me da una pareza. ¿Sabes lo que pasa por colonizar? Es que... Primero que... Inglaterra se te pone gilipollas. Porque vas a colonizar Norteamérica. Y Gran Bretaña se te pone gilipollas. No me gusta. Y segundo... No me sirve de nada colonizar... O sea, no es que no me sirva. Pero en la zona de la Valle de Chesapeake... No vas a recibir valor comercial. Todo eso va a ir al canal de La Mancha. Y el canal de La Mancha... Tú no vas a tener ni poder comercial... Ni suficiente... O sea, no vas a recibir dineros por ello. Sí, por producción, por impuestos... Todo eso, ¿vale? Yo lo veo con Noruega. Aparte por hacer el logro que tiene Noruega. Pero con Noruega lo veo más. Aparte, lo que viene de Norteamérica... De aquí, del Golfo de San Lorenzo y Valle de Hudson... Viene aquí al Mar del Norte. El Mar del Norte, cuando Escocia desaparezca... Va a estar dominado por Inglaterra. De hecho, ya fíjate... Que son Escocia, Inglaterra y Noruega los tres países... Que más poder tienen en el nodo del mar. Del Norte. Yo ni siquiera tengo una provincia en el nodo del Mar del Norte. Es que ni una. O sea, ni una. Entonces... Con organizar con Suecia, digo que... A ver, está guay. El problema es que... Nada del valor comercial que os va a llegar... Nada... Hostia, por una provincia, eh. Si se hubieran quitado Erland... Esta sería la Prusia histórica. El Ducado de Prusia. Se llama Prusia Ducal. Es una mierda. Como bien dijo Alex y como bien le confirmó Ludy. Este país es una puta mierda. Es una Prusia de mierda. Con ideas comerciales de mierda. Para un país tan pequeño, es decir... Pero bueno, oye... Ahí lo tenemos. Vale, eh... Políticas Europeas. Que esto luego se me olvida. Y... ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Pegarme con... ¡Ey, Jairo! Muchísimas gracias, tío. Joder, es que es lo que... Lo que estáis, chavales. Tú sí que estás en el Discord, ¿verdad, Jairo? Me suena de verte por ahí. O igual estoy equivocado y solo estás por aquí en los directos. A ver. Jairo, Jairo, Jairo... Jairo... Como no seas JNR o JNC... No. Después entro. Ah, vale. Vale, pues cuando entres, hazme un arroba Pablo Wargames para avisarme. Y que te pueda dar el rango sub y entrar en la dieta imperial y poder votar. Evidentemente aquí no se vota emperador. Yo he puesto la reforma de... Esto. Yo siempre... Yo ya he promulgado el Erbkaisertum. No podéis votar a un nuevo emperador. Jairo, Jairo. Vale. Vamos a mirar un poco el tema... ¿Qué va a hacer? La corona de Polonia. A esterizar el reino, eh. Tengo la alianza de Austria. El problema es que Austria y Polonia no son rivales. Si fueran rivales, sí que buscaría pegarme con Polonia. Pero... Quiero pegarme con Moscovia. Los números están a nuestro favor, eh. Muy a nuestro favor. Y yo solo quiero en Germanland. Para tener una conexión terrestre. Yo voy a dejar que Rusia se forme. Ya sabéis que a mí me gusta... Pues eso, que haya Austria-Hungría, turcos... Francia, Gran Bretaña, España... Polonia-Lituania, ¿vale? Yo voy a dejar que Rusia se forme. ¿Cómo voy a dejar que Rusia se forme? Forzando treguas entre Polonia y Rusia para que no se los coman los polacos, ¿vale? Y no tomando ni Novgorod, ni Moscú, ni Riazán, claro. Ya no tiene lo necesario Moscovia para formarlo. Tiene Riazán, tiene Novgorod, ¿vale? Y vamos a declararles la guerra a todo esto. Vamos a bloquear el puerto. Joder, que estaban aquí. Pues voy a juntarme. Porque una de las cosas malas por dividir el ejército... Bueno, primero pillar Ingermanland, ¿vale? Y ahora esperar el apoyo de los polacos. ¿Dónde estáis? Ah, que estáis en guerra. Ah, vale, vale. Y voy a decir yo, ¿me han tirado la guerra contra Moscovia y no he llamado a los polacos y no van a venir? No me jodas. Uf, esto es preocupante, ¿eh? Uy. Vamos a ver... Vale. Vale, vamos a venir... Estaba a juntarme con los polacos. ¿Me vais a dejar pasar? Ni de coña estos. Estos no me van a dejar pasar. Ganamos un poco de inflación. Vamos a ver... Están atascados aquí. Vale, yo quiero... Quiero pasar. A ver si vienen los polacos, que se están pegando con Crimea. ¡Fírma la paz, hijos de puta! Vale, aquí hay 17.000 y 6.000, 23.000 hombres. Por cierto, no necesito ahora que lo pienso todo esto. Esto fuera. Tierra de la corona. Me van a hacer falta. Podríamos pegarle a este ejército, ¿eh? Polacos, ¿dónde estáis, tío? ¿Por qué hacéis...? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué coño hacéis...? ¿Qué coño hacéis aquí, polacos? ¿Qué cojones estáis haciendo aquí? ¿De turismo por Constantinopla? A ver las verdes tierras de Estambul. Vale, vamos a pillar moral. Y vamos a zurrarles a este ejército. Madre mía, la vuelta que tengo que hacer, ¿no? A ver. Si me dejan. Sí, me dejan. Moscovia gana núcleo en la Doga. Esto es una mierda, ¿eh? Que se lo va a tener en Reconquista. A la pela. Está en de excursión, ¿no? Ya te digo, tío. Vale, esta batalla la ganamos. Buah, que si la ganamos. Vale, vamos a limpiar Dorpat. Y vamos a pillar Ingermanland. Y tenemos que ir a nuestra casa porque nos están invadiendo los hijos de puta de los vasallos. Y me va a caer Estocolmo porque como Estocolmo no tiene fortaleza... Cago en Dios, he pillado un ejército por ahí, ¿eh? Ahora, a pastar todos. O sea, pues le acabo de reventar... Le acabo de reventar los ejércitos a los vasallos, ¿eh? Hay que pillar Ingermanland nosotros, ¿por qué? Porque si no van a venir los dos putos polacos y van a ser ellos quienes se lo queden. Vale, vamos a pillar esta idea primero porque es para mí la idea que Rom... O sea, ya habéis visto que publiqué ayer un vídeo hablando del combo económicas-cantidad y que para mí sigue muy tocho. Ya lo expliqué. Esta idea... Esta idea... Esta idea y esta idea, incluso esta también, son las que están rotas de las ideas económicas. A mí me da igual esto, me da igual la política y luego claro, con ideas de cantidad, está roto esto, está roto esto, está roto esto y está... Bueno, esto no está roto porque solo es un cuarto, no es lo que era antes, pero realmente con ideas de cantidad, las tres primeras... ¡Uy, qué japazo, perdón chicos! Las tres primeras ideas. Una duda, con Irlanda le he conquistado a Inglaterra a gran parte de sus colonias en Canadá, como siete ocho provincias. ¿Por qué no se me ha formado basalía colonial? Porque tienes que hacer núcleo primero. Como tienes que hacer núcleo primero de eso, ¿vale? No es simplemente tenerlos. Tú cuando haces una colonia, automáticamente se convierte en un núcleo tuyo, no tienes que hacer nada más. Pero cuando conquistas una provincia, no es núcleo tuyo, ¿vale? Entonces tienes que hacer exactamente lo que dice Jairo, hacer núcleo territorial. No lo hagas de todos. Hazlo solamente de cinco, ¿vale? Solo cinco provincias. Cuando tengas las cinco provincias, echas núcleo, el resto van a ser para tu nación colonial y va a ser ella la que haga los núcleos. Te ahorras puntos administrativos. Entonces, hazlo solamente de cinco colonias y de las cinco más baratas, ¿vale? Por cierto, que luego se me olvida. Voy a apuntarlo en la libreta de 10 cosas que no sabíais del Europa Universales 4. Que estoy preparando un vídeo y estoy aquí apuntando las cosas porque a mí luego se me olvida. Me vienen muchas cosas a la cabeza, pero luego se me olvida. Voy a hacer núcleo de cinco colonias. Flama, muchas gracias, Flama. Pues estoy a tiempo de cancelar un par de núcleos. Todos los días se aprende algo nuevo, ahí está. Nada de locos, tanto de ideas... No, hombre. Maestro no, veterano, tío. Tiene muchísimas horas. ¿Cuántas horas llevo ya jugando esta mierda? Pues tengo... Hostia puta. 3.270 horas, chavales. Vamos a por las 4.000 horas. Cuando haya 4.000 horas, igual hago un sorteo. 4.000 horas de Europa Universales 4, chavales. Otra vez, el gilipollas aquí. Dame en German Lang. Vale, me lo das. Lo que quiero también es que me des mucho dinero. Bueno, me da 75 ducados, no está mal, ¿eh? Nada, suficiente. Tampoco quiero estar yo ahí... Vale. In German Lang me viene muy bien porque si tengo conexión terrestre. Que me va a hacer falta. Rozu 4.000. Es una locura, tío. Damos dos ducados, vale. 200. ¿Cuánto me cuesta...? Joder, me cuesta un pastizal, tío. Austria, dame dinero, tío. 2.33, ni de coña. Dame dinero, tío. No tengo 10 favores. Tu puta madre. Tú solo tienes 3. Tú tienes 38. Pues tú, dame dinero. Vale. Ahora, Oldenburgo... Vale. Podemos atacar a esta gentuza ahora, ¿eh? Viene a Inglaterra solo. Pero es suficiente, diría yo. O esperar a... O esperar a pillar a Austria, ahora que os lo digo. Voy a congraciarme aquí y voy a congraciarme aquí. Vale. Vaya por Dios, Austria. Tienen 15 barcos solo. Tienen muy pocos barcos, la verdad. Yo creo que puedo sacarme alguno más. Joder, alguno más. No me gusta petar... Voy a pillarme un par de ellos. Voy a mantenerme 250 educados. Vale. Vamos a levantar las rebeliones mientras tanto. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Vale. Y la rebelión danesa. Hostia, que no tengo líderes, ¿verdad? No. 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 Eso es lo que se viene. En cuanto tenga... En cuanto quiera venir a Austria. ¿En serio? Bueno, los daneses también están bastante jodidos, ¿eh? Vamos a recuperar la moral del ejército y las fuerzas completas y vamos a atacar aquí a estos pretenciosos rebeldes. Puta madre. Vale. Pues nada. Vamos a atacar a los daneses. Vamos a pillar... Bueno, a ver. Primero de todo. Viene... Por leño no viene. Austria está... ¿Por qué me pones que Austria es el sagrado...? ¿Qué me estás contando? ¿Ha entrado en el imperio? No. ¿Y por qué dice que viene y que no viene? ¿Por Holstein? No tiene sentido. Pues necesito a los polacos, entonces. Es que solamente con los ingleses no lo veo, ¿eh? Solamente con los ingleses no lo veo. Es que claro, tiene mucha mierda. Sí, voy a esperar a los polacos. Con los polacos... Lo hacemos mejor. Ahora que contesto para él. Las partidas que he jugado desde la serie del DFC no sé todavía de Dinamarca ni siquiera no veo en Suecia. Yo sí. De hecho, es Suecia la que se come a ambos. Está muy rota. Yo sí lo... Ah, Ingolstadt. Caro tío, es verdad. Me voy a cagar en la... Pues lo voy a liberar, ¿eh? Voy a hacer que cancele el vasallaje de Ingolstadt. Sinceramente. Vale. Ocho tal. Que no, tío. A ti no te voy a pedir dinero. De hecho, te lo estoy... O sea, no te voy a dar dinero. De hecho, te lo estoy pidiendo. Por Ingolstadt, tío. Pues qué puta mierda, pero... El problema no es Ingolstadt. O sea, es que tiene una marca, tío. Joder, vaya... Números que tienen, ¿no? Vale, ya tenemos ahí los 10 favores. De los... Tíos estos. Vale. Pues ya tenemos ahí el apoyo polaco. Así que vamos a pillar esta misión. Pierdo uno de estabilidad. O sea, pierdo uno de estabilidad a cambio de todo esto. Pues me interesa, ¿eh? 16 regimientos en Skain. No me interesa tanto. Pero sí que quitar la cultura sueca, o sea, quitar esa cultura denesa, me interesa bastante. Vale. Tomar la corona y ahora, venir aquí a dar palos. ¡Qué misión he cumplido! Ah, más ingresos. No, no, no. Pues, perida... Cuesta de construcción, cuesta de construcción. Esto voy a esperar un poco a cumplirla, la verdad. Vale, vamos a bloquear el estrecho. Vale. Vamos a reparar los barcos. Y ahora sí, vamos a pegarnos aquí. Vale. Vale. Listo esto. Ahí va, que me han pillado la flota. ¿Qué hijos de puta? ¿Dónde está la flota? ¿Dónde está la flota inglesa, tíos? Pues esto es una putada, ¿eh? Ahora que me hayan pillado la flota. Pues, hostia, qué putada, tíos. ¿Dónde está la flota inglesa? Joder, con la puta inflación, mocho. Pues esto es una putada bien gorda ahora mismo, ¿eh? Necesito la flota inglesa. Aquí hay daneses. Es que, claro, mira, este es un puto mierder. El all of este. Esto que son seis, esto que son... Seis galeras. Vamos a meter las nuestras ahí. A ver. Vale, ahora sí. Tu puta madre. Déjame pasar una puta vez. Ahora, coño. Vamos a reparar los barcos. Y ahora nada. Ya en contacto en Mecelandia, ya está la guerra ganada. Vale, en serio, joder. Cinco, cinco, dos. Cinco, cinco, dos. No, un cinco... La leche. Me cago en la leche, Merche. 39 barcazos. Ah, está en la flota inglesa. Pero vente pa' acá, cabrones. ¿Por qué cuesta tanto asediar Zelandia? Nunca lo he entendido. Gromborg. Vale, por la puta mierda esta. Ya, pero cuando la tengo yo... Cuando tengo yo, por ejemplo, Marienburgo, que empieza a este nivel y tienes defensa local de 100%, en fin, me asedian... Sí, voy a... Por ahora no voy a pillar hambúrguer y todo eso porque no quiero crear expansión agresiva suficiente. Tocha ni sir todavía. Casi es un semidivino. Ya. Los ingleses nunca vienen. Nunca vienen cuando son necesarios. Pero ¿cómo se me han curado estos tíos por aquí? Bueno, medio año aquí asediando la puta fortaleza de Zelandia. La flota inglesa, no sé por qué, no quiere venir aquí, al estrecho. No sé qué hacen los polacos. Les han pillado Pozna. No sé qué... Pero ¿qué hacen mis aliados, tío? ¿Qué hacen los polacos? ¿Qué hacen los lituanos, los prusianos? ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué estoy solo contra el mundo? Ah, la rebelión ahí arriba también. Venga. No, y me pillarán Skain antes que ellos. Coño, por fin tengo esto. Coño. Vale. ¿Se lo puedo vender a alguien? Uy, sí. Uy, sí, a Polonia. ¿Qué? Que me da un... Vale, me he ido a Zelandia. Y ya he perdido Skain. Pues es que no puedo pasar ahora. Pero bueno, nada, igual. Ya tengo la guerra ganada. ¿Dónde está aquí? Requebración de la corona noruega. Como veis, se genera bastante expansión erosiva. Genera un 40,6. Y dame dineros. Vale, vamos a mejorar relaciones ahora con esta gente. Y voy a aplastar la rebelión de Olonets. Y también voy a sacarme la flota. Lo primero vamos a pillar estos barcos y vamos a mandarlos a patrullar. Y vamos a pillar 10 galeras. Con 10 galeras por hora yo creo que vamos bien. Joder, los putos rebeldes, tío. Qué pesados sois. Están desembarcados. No sé qué han hecho, ¿eh? No sé qué han hecho los malditos. O sea, la flota inglesa, tío. Que podía haberse llevado por delante todo esto, tío. En fin. Una vez, una vez me pasó las putas mierdas estas de las islas. Una vez me pasó que me quedé pude entrar en una de las islas pero yo no tenía flota. No sé si fue con Prusia. No me acuerdo con quién fue. Que perdí una guerra más a lo bestia. El objetivo era era tomar Zelandi y tal. ¿Vale? Y yo tenía una flota que pensé que era buena y tal. Pero entré aquí en Fionia perdí la batalla naval y claro no controlaba esto ni controlaba esto ni controlaban a esto. Entonces me quedé atascado dentro de Fionia y fue en plan pues pierdo la guerra. En algún lugar de la mancha. Hola, ¿qué tal? Estaba en los Países Bajos. Hostia, tenía que haber librado Ingolstadt. Bueno, ¿qué más da? Bueno. Los nacionalistas gracianos. No, no voy a perder prestigio. Vale, nacionalismos en Ingermanland. Vamos a levantarlos. Se han ido a la doga. Qué bien. Tengo un general de mierda, por cierto. A ver si puedo pillar uno mejor. Gracias. Estoy en 40,7. Vale, pues vamos a pillar este privilegio. Vamos a conceder a llamar a la dieta y vamos a buscar un tal. Noteborg Mercado, me gusta. Jokmok. Esto me da además producción base. Mercado en Noteborg. Y ahora vale, ya que estamos aquí y ahora vamos a volver a seguir avanzando por la costa báltica. Cuando recupere un poco de la flota. Esta guerra igual la gano yo solo. No me hace falta que venga nadie. Igual sí que la gano yo solo. Bueno, ¿cuándo acaba el atrevo con esta gente? En el marzo del 73. El mes que viene. No. Que no voy a darle dinero a nadie, cabrones. Vale, vamos a pillar consejeros. Vamos a ver. Que sean útiles, que den dinero. Y baratos. Pues es que ni uno, tío. Baratos, que den dinero, sí los hay. Pero no son baratos, hijos de puta. Bueno, son 8,25. Puedo pillar este, la verdad. Lo que pasa es que, claro, Polonia me está dando 2,90. O sea, me está dando 3. Hostia. A ver. Cambio 4,28. Bueno. 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 Qué hijos de puta. Cómo no sabía que iban a atacar ellos antes. Pues tengo que venir yo rápidamente. Vamos, 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 vamos. Rápidamente. Vamos, 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 vamos. Hijos de puta. No lo toméis. Cabrones. Se lo han quedado. ¿Esto qué son? 6 galeras. Tengo 10. Esto lo bloqueo yo. Joder, que se me han quedado Russell, tío. Hijos de puta. Se me han adelantado en todos los... Joder. Se me han adelantado en todos los sitios, tío. Pues voy a evitar... Anda, voy a romper esto. Total. Para, 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 para. Riga. Riga es mía. Bien. Y Osul también. Vamos, corre. Corre, 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 corre. Hijo de puta. Ponte un general. Corre. Vale, bien. Todo es mío menos... Estos hijos de puta. Madre mía, putos polacos, tío. Es que son los tocahuevos de primera, eh. Quiero, quiero el báltico para mí. Vale. No una reforma gubernamental. Consejo regional. Favoritismo real. Costes consejeros con la cultura. No, 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 no. Consejeros aumento de proceso de reforma. Modificador de influencia. No me interesa. Consejo de cultura. Autonomía, medio de territorios. Equilibrio de lealtad. Esto está bueno. Cambiar a una encendración de Estado. Reembolsar a sus costes. Esto está muy bueno también. Cambio mensual de autonomía. Equilibrio de lealtad. Ah, eso no me gusta, eh. Equilibrio de lealtad. Eso está muy... Mierdas. ¿Y esto qué era? Resultante de la corona. Recesiones diplomáticas. Una puta mierda, vale. Pues... Voy a pillar este. No, hostia, que esto es influencia. Es que tengo los tratamientos con mucha influencia. Esa es la putada, tío. No quiero nada... No quiero nada que les dé influencia. Pues nada. Este, entonces. No, ¿cuál era? Este estaba bastante guay también. Increíble de lealtad de todos los testamentos. Eso me gusta. Luego, la era de la reforma con Suecia es una puta mierda enorme, tío. ¡Qué hijos de puta los polacos, tío! Se han quedado con los dos territorios campeones y no me han dado nada a mí. ¡Qué hijos de su madre! ¡Qué cabrones, tío! No te puedes fiar de los polacos. Por cierto, voy a construir una fortaleza aquí, que ya es hora. It's the time. Y... Vale, gano cuatro ducados. Vamos a entrar un poco a las tropas, que hace falta. Vale, lo de Noruega... Hay que hacer la misión ahora, para ponernos como amigos históricos. Ahí está. Vale, somos amigos históricos. Tenemos esta misión... ¿Qué han pertenido en el norte? ¿Qué han pertenido en el norte? Va a ser que no. Polonia, Otomanos y Mingo. Mételes la restauración de... La Unión. No, 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 no. No, yo a Polonia les voy a dar hostias. Hostias hasta en el cielo de la boca les voy a dar. Pero claro, necesito aliarme con algún rival suyo. Bueno, Bohemia me rivaliza a mí. Moscovia me rivaliza a mí. Y Dinamarca... O sea, curiosamente, Bohemia, Dinamarca y Moscovia, los rivales de Polonia, son los mismos que los míos. Curiosamente. Vamos a embargar a estos cabrones. Se acabó, ¿no? Sí, vale. Pues vamos a construir aquí... Uy, qué bajón ahora. Hostia, dos ducados nada más, ¿eh? Pero bueno. Iremos ganando dinero, no os preocupéis. ¿Dónde podemos ir ahora? Durante la ley de la reforma es muy bueno atacar... Es cuando se puede atacar a la costa de Mecklenburg y todo eso. Vamos a ir viendo esto, ya. Estas misiones, chavales, estas dos misiones, estas tres misiones, son una locura. Si os enseño la partida que tengo con Suecia, con Escandinavia formada por Suecia, y lo que saco de aquí de Alaskogen, o sea, esta provincia da más dinero que un país entero. Da más dinero que todo el oro del mundo y sin inflación. O sea, el valor que pensáis que veis aquí de 11,91, multiplicarlo por 100. O sea, es una puta locura lo que llega de esas misiones, tío. Por cierto, vamos a meterle un poco de desarrollo. que además me lo pide por una emisión. Y me da un poco más de dinero. No está mal. Pero la burrada que es, en serio, la putísima burrada que es, lo del cobre sueco y el hierro y todo eso, por cierto, me jode el mogollón, un paradox que en una... en una zona del mundo en la que hay tantísimo carbón, como es en Escandinavia, no hay expuesto provincias con carbón, paradox no. Vamos a poner esto de coste de construcción, que me va a venir muy bien, y luego ya tiramos a por la idea, a por la tecnología nivel 7. Podemos ir a pegarle a Moscovia para quedarnos con Peskov, por ejemplo. Estamos parejos en números, eh. Y están los polacos no están en guerra con nadie. Pues... Vamos a ponernos bien. Y vamos a crear la guerra Peskov. No se llamará. ¿Cómo que no se llamará? ¿Por qué? Tu puta cabeza. Se ha metido en deudas para pagar la... 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 joder, el Renacimiento. Qué cabrones. Justo estudio la expansión sueca por el Báltico en la universidad. Así que esto es muy triste para mí. La gran guerra del norte, tío. O sea, Suecia... Eh... A ver, no le voy a dar lecciones a alguien que está estudiando, evidentemente. Suecia, después de la desaparición de la Unión de Calmar, tras la independencia de los suecos, se convirtió en una potencia, la potencia hegemónica del norte. Durante bastante tiempo, la verdad, fue un actor principal durante la guerra de los 30 años. De hecho, de ahí viene lo del mote del León del Norte. La guerra de los 30 años que fue un periodo de varios conflictos distintos. La intervención danesa, la intervención de Bohemia, la intervención francesa, la intervención sueca, la guerra contra... contra... la... la... la liga protestante. ¿Vale? Y, de hecho, en la guerra de los 30 años, con la intervención sueca, hubo una batalla muy famosa, la batalla de Blenheim. Y... y a partir de la guerra de los 30 años, eh... fue cuando empezaron a tomar mucha potencia en el norte, lo que es la costa báltica y todo esto. Toda la zona de... 333 meses, tío. Toda la zona del Báltico y todo eso, la verdad que está muy guay. Y, claro, el... declive del Imperio Sueco llegó con la Gran Guerra en el Norte, porque eran ellos solos, mayormente, prácticamente solos, contra el Zarato de Moscovia, contra... eh... contra la República de las Dos Naciones, contra el... los daneses, en fin, ellos solos. Sí que es verdad que cuando huyó Carlos XII al Imperio Otomano consiguió que se metieran en la guerra, pero no hicieron prácticamente nada, sí que ganaron, o sea, tuvieron... fueron aquí unas batallas que hubo... una campaña que hubo aquí en la zona de Crimea, en la zona de Moldavia-Crimea, pero... hicieron muy poco, o sea, ganaron los turcos, los rusos fueron aplastados, apaleados, eh... pero... por cierto, no están los turcos aquí. Los turcos, de hecho, casi no se han expandido nada por aquí, evidentemente. Qué bueno esto. Ni por las tierras de los mamelucos se han expandido mucho. Pues la verdad que la Gran Guerra en el Norte es un periodo histórico, o sea, es un conflicto bélico guapísimo de estudiar. a ver si ya no estáis en deuda. No. No. Pues nada. Reducción de la inflación. Esto me mola, tíos. Pero bueno, como tengo el privilegio este... Por cierto, robamos tierras de la corona, vamos a volver a convocar a la dieta. Basterbotten. Nozgorz es un súbdito de Suecia. ¿Qué me estás container? Y la verdad que están los burgueses. Carelli, a tamaño... Joder, macho. Pues nada. Basterbotten. Me gustan mucho los nombres de las cosas suecas. Basterbotten. Ostragotalán. Dallas Kogen. No sé. Son muy sonoros los nombres suecos, ¿no? Son como muy sonoros. Batallas de la montaña blanca, Norlinga, Unidos y Blenheim. La batalla de Blenheim. Ciudad que, por cierto, me gustaría visitar en un futuro. Va a haber Austria, Bohemia, Hungría. ¿Cómo mola? Para adentro. Vale, vamos a ir con un solo ejército. A por la Orden Teutónica. O no están en la guerra de Teutónica, sí. No creo que me necesiten los austríacos para ganar, pero bueno. Ah, mira qué bien. Karelia, Notborg. Mira qué bien. Ornets y Kexholm. Quiero Riga, ¿eh? No, voy a quitarme... Voy a quitarme prestigio otra vez. Para pillar la tecnología. Si atacas por ese Casusbelli no puedes quedarte en ninguna provincia. ¿Qué Casusbelli? Hostia, disputa comercial. Me cago en la leche, tío. Pero no tengo reclamaciones... No tengo reclamaciones ahí. Ah, amigo. No tengo reclamaciones en Peskov, claro. Claro, claro. Pues gracias por avisarme, Ovejita, tío, porque iba a hacerlo, ¿eh? Austria Poderosa es lindo de ver. Sí, la verdad que sí. Solo que a mí me da un poco por culo cómo se ponen a atacar luego ya a todo el Imperio. O sea, es una puta humanidad cómo se ponen a atacar a todos los príncipes del Imperio, tío. En plan... ¡Soy imparable! Bueno, pues... Ideas de cantidad. Qué asco me dais, tíos. No me apie la idea. Necesito cañones. Aunque lo que necesito es dinero, pero bueno. ¡Qué lento es el asedio! Y ataca Rilo cuanto antes. Ya, ya, sí. Iba a atacar a los del Libona. Pero se me adelantaron los polacos, tío. Y los cabrones se han quedado con dos territorios. De toda la costa báltica. Joder, macho. Me duermo, ¿eh? Vale. ¿Berimburgo tengo reclamaciones? No. Por nada. Me la quedo conmigo. Cederao de Granburga a Austria. Veis, ya está quedando con territorios. Voy a irme con Cedera Lusace. El Estado de Tener la Garantía de Austria y voy a irme con Irán. Me da 2,29 educados. Vamos a ver cómo ha quedado si se forma coalición en contra. No, no se enfada nadie. A ver, ahora sí. Menos 41. No lo suficiente, se enfada la gente. Vale. Pues nada, vamos a atacar a estos porque me apetece simplemente por el dinero. Vale, que se va a tomar Novgorod. No voy a tomar ningún territorio, solo quiero dinero. Y cosillas así. Me gustaría pillar un tío que tuviera un pip en asedio. Uno más, solo uno más. Bueno, no es tan malo este. Mejor que el que tengo. Pero claro, necesito pips en asedio. Bueno, tú tienes 3D de maniobra, ponte tú ahí. Costes de barcos, por cierto. Necesito sacarme barcos mercantes. No, que necesito dos cañones. Y fortalecen Carelia. Joder, macho, es verdad. Es que no gano el suficiente dinero, eh. Gano muy poco dinero, chavales. Me tienen que ascender. Tengo que ganar más dinero. Tengo que llegar a unos cuantes que los... Bueno, pues nada. No he llegado a ningún sitio. Qué cabrones, tío. Es que se lo quedan todos los polacos. Qué aboliciosos sois, macho. Pero nada, le voy a pillar... Le voy a pillar dineros. ¿Me voy a poner yo? Pues si acaso se va este ejército de los... de los lituanos a tomar por culo por ahí. Te era guapo que se fueran a tomar por culo por ahí, eh. Andaban rendiendo por aquí los moscovitas, eh. Qué hijos de puta. No puedo saquear la capital. Quería saquear la capital. Pescose con mentira al pasillo mío. Qué bueno. Costes de todos los poderes... O sea, pedir una paz es un poder también. En serio. Me gustaría humillarles que me da... me da mucho... eh... Poyicción de poder que está bastante interesante, la verdad. Pero queda mucho todavía. Vale, vamos a seguir a Riazán. Ahora se muere el emperador y fin de la unión. No, mientras tenga opinión positiva de Austria da igual. Que no la va a tener, pero bueno. Mierda pa' mi culo. Ahí está. Esos polacos. Vale, eh... Yo creo que digo polacos. Vamos a firmar la paz, anda. Vamos a firmar la paz. Dame todo el dinero que tengas. 200 ducados me dan a mí. O sea, es que estoy llenando las arcas de los polacos, tío. O sea, a los polacos les van a caer 900 ducados, tío. Qué hijos de su puta madre. Pues entonces vamos a hacer otra cosa. Págame. Con reparaciones de guerra y así. Que no sirven tanto dinero. ¿Qué me hizo más el lío ahora? Estralizarlo del reino. Uf, todavía no quiero, eh. Porque no quiero perder a Polonia todavía de aliado. Tengo que ser más fuerte para poder pillarlos. ¿Esto es qué? ¿Cuándo acaba la tregua? Todavía queda. Uy, Polonia. Uy, Polonia. Son de vital interés. Uy, Polonia. Uy, Polonia. Uy, Polonia. Tengo a Austria de aliado. Y puedo buscar... No, con Otomás no puedo, no voy a poder aliarme. Con los franceses tampoco. Tendría que joder a los franceses, tío. Con Castilla, ¿qué? ¿Qué os dije? Tribales de Austria. Nápoles, no. Landschut, no. Es una mierda, Landschut. Sajonia. Es una mierda. Pues... Te voy a pillar dinero, mientras tanto. ¿Cómo vas a romper la alianza? Pues te voy a pillar dinero. Bueno, pues esto, nada. Se acabó la alianza con Polonia. Pues ahora sí que puedo pillar... Subyugación no la voy a pillar, porque manteneros leales va a ser imposible. Son muy grandes. Pero sí que voy a pillar las reclamaciones. Vale. ¿Con qué estás aquí? Bueno. Sí, hombre. Ja, 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 ja. ¿Me puedes...? ¿Me puedes...? En fin. Comir una parte de mi cuerpo. A ver, voy a dar esto aquí. Vale. Necesito pegarles a los polacos y no sé si los austríacos van a querer venir. No. Se va muy bien con ellos. Vale. Pues hay que buscar rivales de los polacos con los que me pueda aliar. Pero es que no me puedo aliar con ninguno. Estos son rivales de Austria. Brunswick. Tiene a Luneburgo de socio menor. Puede formar Hannover. Eso está guapo. Vale, ya tengo los cañones. Hostia, ocho ducadazos, tíos. Ocho ducadazos, eh. Treinta y un hombres. Puedo tomar quince, uno, cuatro, once... De uno, tres. De uno, tres. No, un solo ejército. O uno de combate y uno de asedio. Vale. Va. Va. Eh... Si los que sean amistosos contigo sí se harían. Ya, pero no lo vas a lograr. No, y aún así... Hay veces que... Que tampoco, eh. Hay veces que ni así se consigue. Dos con centí dos. Vamos a cambiar un poco el foco así para equilibrarlo. Bueno, sobre todo porque el heredero es un cinco, cinco, dos. Eh... Joder, cero coma cero cinc, cero ocho. Dame el último torneo de justas, cabrones. Bueno, yo creo que 25.000 está bastante bien. ¿Qué coño? Joder, los rebeldes noruegos, tío. Pues nada. Prácticamente todo es la droga, tío. La pragmática sanción. ¡Qué bueno! No puedo hacer el pseudo-autónomo, ¿no? No. Vale, pero vamos a dividirnos el ejército. Porque si no... Me va a costar mucha soldadesca todo esto. Y vamos a hacer lo que no sabe hacer mi vasallo. Habría que construir el entron de la junta por hoy. No, la hay... Bueno, antes de construir nada, necesito 12 mierdas de estas. Nueve. Vamos bien, con nueve. De hecho, si me pillo un consejero de nivel uno, pero que no sea... Mira, este es bueno. Pero claro, es que quiero pillar... ¡Ay, que mal me sale todo! ¿Por qué no me avisáis de que están llevando a mi socio menor, cabrones? No me das dinero. Bueno, pues... Vamos a mantener relaciones altas con mis aliados. Estos tengo ya muchos... Mucha buena... Relación. Ahora se me levantan rebeldes a mí. En Ingemanland y La Doga. Vale. Vamos para allá. Austria progresista. ¿A qué te refieres? Otra rebelión, tío. En serio. ¿Por qué mi Basallio tiene tantas rebeliones? ¿Por qué Noruega tiene tantísimas putas rebeliones? Vale. 10 brick barcas. Que sean las 12 que necesito para la misión. Vamos a Notteborg. No sé por qué estos no han querido venir. Hostia, hay una misión de Suecia que nos pide tener el 50% del control del Mar del Norte. ¡Telita! Tuve que sacar como 80 barcos mercantes para poder hacerlo, tío. O sea, hay misiones que se pasan un huevo, eh. No, vamos a pillar. Vamos a pillar una idea. Y luego la tecnología. Vale. Procamos revuelta. Y vamos a por estos. Vale. Por ahora son amistosos estos tíos. No está mal. No, tío. Pero... Quiero pagarme con ellos, eh. Quiero estos territorios, tío. Riga. Aliada con Polonia. La madre que los parió. Esto es la orden libona. Es verdad. Ahora puedo atacarles yo. Y viene Austria. Pues mira que bien. Vale. Vamos a llevar los cañones para allá. Tú mismo, aunque no tengas asedio. Y tú vende por aquí. Vale. Vale. Me quedo con Riga y me voy a quedar con esto de Polonia que hay aquí. De Polonia, de Estonia. De estos, coño. Ya me entendéis. ¿Hay alguna misión que implique comerse Pomerania? Sí. De hecho, bastante. Oh, qué bueno. No, tú no, cabrón. Ah, qué putada. Pero si me tienen... No me lo han dado. ¿Dónde está? Ah, es este tío. Qué putada. Por cierto, hay una cosa con Inglaterra. Y es que... Os vais a estar llamando constantemente a guerras contra... Contra las mierdas de Norteamérica. Los tíos estos, coño. Los nativos americanos. Son un puto coñazo. Vale, vamos a rendir a Riga. Me quedo con Riga. Muchas gracias. Y ahora me quedo con todo tu territorio. Muchas gracias. Vale, tenemos esta ventana al este. Ahora, es verdad, Hugo, con el parche que metieron... Sí que es verdad que ahora te indica que el máximo es el nivel 2 que te da el puerto de Riga. Pero bueno, también te da mucho desarrollo. Esto está guapo. Vale. Esto lo voy a hacer cuando se forme Rusia, ¿vale? Porque quiero... Quiero que se forme Rusia, vaya. Dame prestigio, sí. Vale. Pues nada, vamos a poner el puerto de Reval. Ah, que estoy en guerra, joder. Fortaleza. Fortaleza en Carilla Blanca, que luego se me olvida, chavales. Tenéis razón. Gano un huevaco de dinero, ¿eh? Ahora sí que puedo ponerme... Pues es el tío que es relativamente barato y el pavo de eficiencia comercial. Ahí está. ¿Qué ha pasado con mi frota? ¿Por qué no está...? Aquí son 12 ya, ¿no? Sí. Vale, vamos a construir flota. 7 y 2, 9 barcos. 9 barcos. Vale, pues... 1. Y 10. 10 y 10. Esto está bien. Tienes que haber tomado Riga, que era la entrada... Tienes que haber tomado Riga, la entrada al Vivek. Que no te preocupes. Yo eso todo lo voy a hacer a palos. Yo todo a palos. Me voy a hacer protestante. Voy a ganar la guerra de la liga religiosa. Que, por cierto... Para esta misión... Bueno, no sale aquí. Cuando salga el protestantismo y todo eso. Hay una misión, que es la Liga Religiosa y todo eso, ¿vale? Esa es la misión y hay que hacerla ganando y haciendo la supremacía religiosa. No vale poner la paz de Westfalia. O sea, aunque ganes la guerra y pones la paz religiosa, no vale. No vale, chicos. Que hay que aprender por las malas. Ja, ja. Vale. Lo de la misión del... Creo que es una foto comercial. 100%. Me quedan tres barquitos. Llenos de pastelitos, caramelos y un bombón. ¡Dase, tostira! ¡Uy! Vale, vamos a poner... Reval. Vamos a ir pillando más tierras de la corona. 51... ¿Cómo me mola lo de poner lealtad a los estamentos, tíos? De esa manera pillas cantidad de tierras de la corona. La verdad, esto está muy guapo. A ver la dieta, la puesta del clero. Vale, esto está bien. Esto me importa un bledo. Esto no, por la propuesta del clero. Vamos a... Tal. Y... Ahora tengo una de la foto comercial, que esto es muy bueno por el poder comercial de los barcos. Puestos comerciales. 6 provincias, actualmente 5. Es un centro de comercio... Mercado. Vale, mercado aquí en Elfsvior. ¿Cómo va ese cobre? Luego, antes de cerrar el directo, os voy a enseñar la partida de Escandinavia y vais a flipar con el cobre. ¿El logro del León del Norte ya lo conseguiste? Sí, tengo todos los logros de Suecia. Me quedan los nuevos. ¿El Super Trooper? El Super Trooper. Porque todavía no he conseguido hacer esta puta mierda. Lo de esto. O sea, lo del sistema... El allotment este. Y me queda el otro. El de formar Escandinavia y ser el emperador del SIR. Y desmantelar. Y centralizarlo, vaya. Este. Que telita lo que hay que hacer aquí también, ¿eh? O sea... Poca cosa hay que hacer, ¿no? Poquita cosa. Ya estamos con los rebeldes de mi vasallo, de verdad. Ah, pues este que los ha aplastado él. Vale, bien, bien. Buen vasallo, buen vasallo. Tengo sí, el logro del del Norte y el de Suecia no es tan poderosa. Eso lo hice... Lo hice... Buah, pues ni me acuerdo ya cuando fue cuando lo hice, tíos. Pero hace ya bastante. Igual ganas el fin de dinero como para ponerme... Uno, dos, tres. ¿Cuántos años tengo? Cuarenta y uno. Hostia. Bueno, no ponga que vaya a caer en un... En un... En un unión personal, ¿eh? Pero es que es un uno, dos, tres de mierda, tío. Vamos a arriesgarnos. Bueno, Enrique... No, Enrique no, coño. En algún lugar de la mancha. Gracias por pasarte por aquí y saludar. Se agradece... Se agradece. Vale, gano bastante dinero. Cinco, dieciséis. Pues vamos a sacarnos... Doce mil hombres más. Vamos a sacarnos tres cañones. ¿Me puedo? Ahora sí. ¡Mierda! Vamos a darle uno de caballería. Y vamos a darle... Esto que tengo aquí. Cinco. Vale, vamos a dividirnos así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora se ha muerto el tesorero. Eso es una putada, ¿eh? Pues el de prestigio anual. ¿Qué misión me ha dado? Puestos comerciales así, no se da. Cinco de mercantilismo, chavales. Cinco de mercantilismo. Esto es lo de monopolizar el Báltico. Suecia tiene... Es el poder comercial... O sea, mar Báltico-Setentrional. Mar del Norte... Tener el 25%... Y el Juve que el 25%. ¿Esto qué es lo que me daba? Ah, lo del cobre de las Coguen. Pero bueno, primero esto. Claro, necesitamos un taller en Dallas Coguen y producción por lo menos de 10. Producción. Vamos a meter ahora el edicto de Animal Desarrollo. Ahí está. Y vamos a meterle... Bueno, cuando pueda. ¡Hostia, nueve ducados! ¡Qué barbaridad! Vale. 10 hombres más. Perfecto. Cinco. Y cinco. ¡Qué barbaridad! Y no lo ganamos, chavales. Vale. Ya me llevo mal con los... Polacos. De hecho, vamos a embargarles. Ahora solamente queda ver que los austríacos quieran venir. Es que tienen... Les solicitan acceso, tío. Tienen acceso. Aceptar desestabilizaría ya no, ¿no? ¿Aceptar desestabilizaría por qué? ¿A qué es debido? ¿Por Brandeburgo? No. ¿Por las alianzas estas? No entiendo. Estaría guapo que pusieran por qué le desestabilizaría. Es que es bastante. O sea, no es una... ¿Qué es por atacar a Brandeburgo? ¿Y Wolgast? Entonces, si atacó Lituania... Amigo. Aquí viene Austria. Vale. Es porque está aliado con dos naciones del SIR. Vale. Amigo. Pues nada. Vamos a crear reclamaciones. En estos cabrones. Vale. Esta conserva el equilibrio de poder más lealtad de estamentos. Nacionistas estonios. Vamos a levantar esta rebelión. Claro, hay un problema. Si ataco a los polacos, llamando a los austríacos, tengo miedo de que me traicionen los moscovitas. La verdad. Bastante miedo. Que me ataquen por la espalda. Polacos y sus artimanías. Vale. Vamos a poner este. Vale. Y en Skane vamos a poner también esto. Y vamos a ponerle 10 de desarrollo a Skane. Que da bastante dinero ahora. Vale. Y ya vamos a tirar para tecnologías. Vale. No sé si me ha dado 2-4-4. ¿Veis? Como sabía yo que estaría mejor. Vale. Vamos a juntarnos. Vamos a quitar esto. Hombre. Lo suyo igual era atacar juntos. Austríacos y polacos. Vale. Voy a poner... Yo que sé. Tiene que ser a estos. Bueno. Pues polacas mismamente. Polacas tiene una fortaleza, ¿no? Sí. Pues... Zematgia. Aquí no hay... Aquí no hay fortaleza, ¿no? Caunas, creo que sí. Sí. Bueno, pues supite. Ahora. Vale. Vamos a ver. Muy bien. Vamos allá. Hay 30.000 polacos, 20.000 lituanos. Y luego habrán de burbu y huagas. Hombre. La guerra esta contra Lituania, contra Polonia Lituania, me puede servir como puente de entrada a la Pomerania, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. No. Se lo van a quedar los... los austríacos. ¿Dejarás que exista Rusia? Sí, claro. Yo lo he dicho siempre. Yo lo he dicho desde el principio. Yo quiero Rusia, quiero España, quiero Francia, quiero Carmetaña. A mí me gusta jugar así. O sea, ¿de qué me vale, por ejemplo, estompear a Moscovia y luego estompear a Polonia y luego que se acaba la partida en el año 1550? No me mola, tío. A mí no me mola jugar así. Pero oye, que cada uno juegue como quiera. Lo primero que voy a hacer también es buscar un poco mejor ese... Uy, este es bueno, ¿eh? Un par más. Eso es mierda pura, tío. Eso es mierdísima pura, ¿eh? Madre mía. Bueno. Vamos a ver. Tres de cuatro, tres de choque, cuatro de tal. Pues nada, sin asedios. Madre mía, mierdísima pura, tío. Bueno, vamos para allá. Vamos a declarar una... Vamos a hacer una gran guerra. Vale. Vale. Vale, vamos a esperar a que vengan... Tú tienes cuatro de asedio. Cuatro de maniobra, por lo menos. Vale. Hemos ganado esta batalla. Easy. O no tan easy. Pero bueno. Hemos ganado, que eso es lo que importa. Vale, aquí están bohemios, austríacos, húngaros... Vale. Vienen a saco para aquí. Eso está bien. He visto venir un ejército. Pero bueno. Vale. Hemos ganado por locas. Vamos a por Goldinga y Liulandia. Y luego vamos a bajar aquí, porque la costa del Báltico la quiero para mí entera. Vamos a pillar Caunas. Vamos a pillar esto, por cierto. Vale, te quedas aquí entonces. Vale. Rebeliones. Están aquí. 30.000 polacos. Acabamos de venir aquí al norte. Aquí están. Este es el ejército polaco al completo. Los 33 regimientos. 31. Hay un par de regimientos por aquí. Hay uno aquí. Y el otro no sé dónde estará. 3 de choque. Ahí ganamos nosotros. Hostia, que se han metido con estos. Esta batalla la perdemos, eh. La perdemos porque he estado yo solo, tío. Vienen ahora. Qué hijos de puta. Lo bueno es que tengo poca soldad. Qué hijos de puta, tío. Me tengo que retirar bien para atrás. Güipeado. Cómo no. Cómo no. Güipearme el ejército. Cómo no. Me encanta. Oye, pues sí. ¿Por qué no? Estupendo. Cago en la puta. Pues apretarme toda la profesionalidad militar. Qué hijos de puta, tío. Cómo me tocan los cojones, los huipeos así, todos randoms, eh. ¿Por qué no estáis pegándole a esta gentuza, bohemios, austríacos, hijos de vuestra madre? Vale. Vale, a ver. Me faltan un par aquí. Y tres aquí. Vale. Y claro, ponte tú a cerrar esta guerra sin, eh. Bueno, a mí con que me des esto por ahora me puedo dar por conforme. Aunque, bueno, si me das pasta también te lo agradezco. Bueno, vamos a pillar por ahora Estonia, ¿vale? Ya avanzaremos hacia el sur. Pero por ahora necesitamos solamente pillar Estonia. La soldadesca. Si no hubiera sido de la guerra, eh. Pero la puta soldadesca me ha dejado jodido. Me ha dejado muy jodido. O sea, ese huipeo todo gratis ha sido... Pues exactamente, todo gratis. En fin. ¿Cuánto nos ganamos? Muchísimo. Pues vamos a sacarnos el 20-20. Dame soldadesca Austria, por favor, te lo pido. Inglaterra, tú dame dinero. Tú eres mi banco. Vale. Más dinero. Está bien. Vale. Voy a poner una fortaleza aquí en la Galia o en Dorpat. Yo creo que en Dorpat está mejor. Voy a poner una fortaleza aquí en Dorpat. ¿Cómo van a ser tecnologías? No vamos atrasados. ¡Ey! Javis Giar. Muchísimas gracias. ¿Colonialismo en Londres? Pues no me he fijado. A ver. No, en Lisboa. Eh... Muchísimas gracias, Javis Giar. No sé si estás en el Discord. Eh... Si estás, dime quién eres. Y si no estás, pues únete. Que ahora eres un príncipe imperial y puedes votar... Y puedes participar en las dietas. Nada. Simplemente para que me puedas pedir campañas y todo lo que tú quieras, tío. Ahora que eres suscriptor del canal. Muchísimas gracias. Eres un grande. Joder, pues muchísimas gracias. Es la primera vez que participas. Me conoces de YouTube, supongo, ¿no? Me alegro un montón por el apoyo, chicos. Se agradece... Pues eso, un montón. Sé que me repito mucho con la palabra montón, pero la verdad es que se agradece un montón, Dios. ¿Vas a construir aquí un trondelag? Bueno, ¿construye una oferta de trondelag? Por el tema de los rebeldes de mi vasallo, no por otra cosa, eh. Sí, vengo de YouTube. Siempre veo tus guías. Pues muchísimas gracias. Tengo un montonazo de vídeos grabados, tíos. Tengo unas ganas de ponerme a publicarlo todo. Vale. Eh... ¿Cómo vas, Moscovia? Siete. Madre mía, tío. Joder. Tío, vaya, muchísimas gracias. Veinte subs. Sois la puta hostia, tío. Sois la puta hostia. Tren del Jai, ¿qué coño es esto? ¿Te vas a decir un Tren del Jai? ¿Qué coño es esta mierda? Bueno, tío Bania, muchísimas gracias. Te pregunto lo mismo. No sé si estás en Discord. Si no, dime quién eres y si no, únete y todo eso. Pues... Bueno, a esto hay que celebrarlo los 20 suscriptores, eh. Voy a volver a hacer un sorteo de este DLC, del DLC Leónas del Norte. Ya informaré. Si esto y busca y comer, y blanco en Discord, vale. Y blanco, y blanco, y blanco. A ver, Ipsior, Ipsior... Aquí está, sí, blanco. Pues ahora eres un príncipe imperial, participas en la dieta y puedes pedirme cosillas. Pues voy a preparar un... ¿Cómo se llama esto? Un sorteo solo para suscriptores, evidentemente. De este DLC. Ya os iré informando, ¿vale? Ya os iré informando. Porque primero tengo que cobrar yo la nómina. Porque mi vasallo literalmente no hace nada. O sea, quiero decir, ¿por qué las rebel... ¿Por qué estás aquí y no haces nada? Noruega. Es que te voy a mencionar en cuanto pueda. No me vayas ni a tomar por el culo. Para darme problemas, solamente vales. Joder, muchísimas gracias, tíos. De verdad que se agradece un montonazo el apoyo. Pero bueno, como veis, tengo que espallar a cobrar para poder hacer el sorteo igual. La nómina, la nómina. Ay, la hostia. Que por cierto, mientras vuestra unión personal tenga... Tenga rebeldes... O sea, tengo provincias contadas por rebeldes. No podéis anexionaroslo. O sea, podéis, pero no sube el contador. En fin. Para un pin. Quiero gastarme el dinero. Pero no tengo en qué. No, en dártelo a ti a Inglaterra no te lo voy a gastar. En dártelo a Inglaterra no lo voy a gastar. Vamos a embargar a estos tíos. Y vamos a embargar a los daneses. Estamos bastante bien, ¿eh? Estamos en un spot muy, muy bueno, la verdad. Reforma Protestante. Es que ahora es la mierda de toda la mierda esta de la de Daque. Hay que esperar a tener muchos puntos administrativos. Tengo dos de estabilidad. Vale. Vale. Pues vamos a cambiarnos al protestantismo, chavales. It's the time. Y vamos a empezar por Estocolmo. Estocolmo ya es protestante. Sí. Vale, estupendo. Pues entonces por las sencillas. No, vamos a empezar por las más difíciles, que luego son las que más cuestan. Es queim. Y vamos a mejorar relaciones con nuestros aliados. Que bueno, realmente están bastante... Están bastante leales. Vale, evidentemente ahora con el bajón que he tenido aquí... Vale, se va a disparar la guerra de Daque. Vamos a buscar dos protestantes en Dallas Coguen. Ah, pues mira, esto me interesa. Cancela este. Dallas Coguen. Que me das un tío... Un tío bueno. Noruega sirve para integrarla nada más. Sí. Y para que te crees colonias en Norteamérica también. Cuando ataca... Cuando atacas a Dinamarca. Más adelante. Ahora quiero centrarme en Polonia. Quiero pillar todo el Báltico. Vamos a ese Pavlovsky. ¿Qué pasa? Me dimita el tío. Te pongo de fondo mientras hago un poquito de ejercicio. Y después voy al vicio. Ahí está. Ahí está. No, por ahora no. El Parlamento de Basteras. Qué bueno. A ver, el Disturbio Nacional no. Pero lo otro... Ay, que me falta un puntín. Pues desarrollo. Vale, y me das encima a un tío que tiene fuerza misionera bastante barato. 5,85. Hostias. Pero es fuerza misionera. Vamos a pillarlo. La ley de solución de monasterios. Esto está bien. Vale, vamos a llevar un secreto para aquí. Y vamos a dejar este aquí en Narva. Vale. Vale. Vale, esto está bien. Estoy jugando en la campaña todo rota con Polonia. Objetivo, logro, llegado a este punto. Garantiza Rusia, Otomano, si Francia está hecho. Polonia está rota y se mojada. Este último cambio, tanto el de Lece como el Parchi Chapó. Sí, la verdad es que está muy bien divertido, tío. Yo la verdad que me lo he pasado en grande jugando con los países nórdicos, eh. Muy, muy, muy divertido. Y jugando con Rusia. Ojo, cuidado. Jugar con Rusia también ahora es muy divertido, eh. Ahora viene la guerra civil, esa sueca de... Sí, sí, ahora viene la mierda del daque. Una vez que cambies de religión, te ponen el desastre este. ¿Qué le vamos a hacer? Te ponen un desastre para Suecia, pero no se lo ponen a los turcos. En fin. En fin, la hipotenusa. Vale, Calmar y Hayant. ¿Dónde está Hayant? Vale. A Hayant y a Calmar. Alandia. Tres de estabilidad, tíos. Es una puta locura. Vale, vamos a tomar la fortaleza esta. Y luego ya... Eh... Ponemos... Nos petamos los puntos para quitarnos la mierda esta de encima. Ahora le pongo embargos y toda esa mierda. Voy a bombardearlo, que hago antes, tío. Ahí está, ya está. Ya. Eh... Hayant y Blekinge. Ah, pero esta la puedo... La puedo aplastar esta rebelión. Da. Me da igual. Narva. Joder. Vale. Astilleros. Y... Pillamos esta gentuza. Vale. Pues ahora subirnos... La estabilidad... Me queda... Ahora. Y el premio por haber terminado esta puta mierda es esta puta mierda. Me joden mucho los desastres que te piden un millón de estabilidad para terminarlos. Y como premio es... Más estabilidad. Tío, ya tengo dos o tres de estabilidad. No me des más estabilidad. Lo que quiero... Pues es quitarme las mierdas de encima o darme dinero o cosas por el estilo, ¿no? No sé. En ese sentido creo que... Que fallan bastante, pero bueno. En esta ocasión tienes puntos admin para llegar rápido... Sí. Claro, a cambio... Te quedas muy por detrás en tecnología administrativa. Bueno, en fin. Regencia de Ulrica Leonora. 2-5-4. Este para es un 2-4-4. Qué mierda de desastre. Sí, es una puta mierda, tío. Es una... ¿Cómo puede Ormond sobrevivir a los británicos, tío? Estos valen porque están aliados con los franceses, pero... ¿Y cómo pueden los franceses no comerse a los ingleses? Espero que haya una España, tío. Cómete Aragón. Pilla Barcelona y Valencia y forma España, tío. Vale, voy a quitar un tío. Tengo que quitar a este señor. Me está costando... Me está costando mucho dinero. No se me han convertido en el reformado, ¿eh? Porque eso es otra puta mierda. Que estás aquí y de repente se te empiezan a convertir al reformado también. Eso es una puta mierda. Necesitas estonios. Pues vamos a Estonia. Dame legitimidad. ¿Está todo bien? No. Vale. Un poquito de agua. A ver si tengo otro plan disponible que me dé... Que me dé prestigio. A ver. Estocolmo. A ver si me da 15. Joder, macho. Me da prestigio, pero joder, macho. Produción pasa en Laponia. Esto está guapo, ¿eh? Porque Laponia produce... ¿Dónde está Laponia? Laponia produce... Esto, perdón. No te aborro. Mira. Vamos a pedir esto que me da prestigio. Necesito recuperar el prestigio. Ahí está. Y mira, a esta vamos a poner a nivel 30. Ya toma por culo. A nivel 30. Ya toma por culo. Pero bueno. Vamos estabilizando el país. Vamos a levantar esta rebelión por mí mismo. Y... Esa otra también. Yo es que le tengo asco a esta parte de aquí. Le tengo bastante asco, tíos. O sea, a mí me da lo de las rebeliones. Me causa toque. Y esto es en Ingerman Lang y la Doga. Pero bueno, se os pueden esperar. Vamos a entrar un poco a las tropas. Barones ladrones. Justo ahora, qué putada. Impuesto base en Milán. Pues que le den por culo a los barones, a la nobleza. Fijaos la cantidad de tierras de la corona que tengo. Eso es muy guapo. Cuando llega a los 60 de tierras de la corona y ese crecimiento de 40 de reforma está bastante guapo. Prefería los impuestos nacionales. También os lo digo. También están un poco rotillos los impuestos nacionales con ideas económicas y con todo eso. ¿Ya sabéis la victoria 3? Sí, claro. Por supuestísimo que sí. De hecho, tengo muchísimas ganas. Un juego en el que está Prusia de serie. ¿Cómo estamos en tecnología militar? Avanzados. Pero claro, está el colonialismo también por ahí. Vale, disciplina. Alguien me preguntaba, alguien me preguntó, cómo se conseguía el 40% de choque de capacidad de combate con esta gente. Con Suecia. De serie tienes un 20%, ¿vale? Ideas de... A ver, un segundo. Que le den por culo a una Polonia. Estudio nacional de más uno, ¿eh? ¿Cuánto estudio nacional tengo ahora? Menos 3,92. Arrepentíos que se acerca el fin. Este puede ser que se mola, tíos. Vamos a pillarlo. Vale. Alguien me preguntaba eso. Quita esto. ¿Cómo se conseguía eso? Como digo, tú tienes un 20% de base y luego por ideas... Aquí, joder. En calidad tienes otro 10% y la combinación de calidad e innovación te da otro 15%. Es decir, tendrías un 45%. Ahora aparece este evento. Cago en su puta madre. Bueno, vamos ganando un poco de tradición. Reputación diplomática. Eso está guapo. Poder de la Iglesia. Poder de la Iglesia. ¿Qué os apostáis a que los ingleses rechazan el anglicanismo? El anglicanismo va a llegar. ¿Depues de que Castilla? Va, para una partida que es perfecta, que va a haber Rusia, Polonia, Lituania, Francia, Gran Bretaña, Austria-Hungría. Para una partida que posee perfecta, vienen los castellanos a rechazar a Aragón. Es que hay que ser gilipollas. Vamos a pillar la fuerza misionera. Por cierto, el protestantismo ahora mismo está de puta madre como religión. Es una maravilla. Vale, vamos a guardar aquí. Porque quiero enseñaros, antes de despedirme, la partida de Escandinavia. Os voy a enseñar la partida de Escandinavia. Vais a flipar lo del cobre de Dallas Codio. O sea, es una puta locura, tío. Es en serio. Una puta locura. Joder, ayer me picó un mosquito aquí, en el brazo. ¡Ah, con Dios! Y encima sí que no lo encuentro, tío. ¿Dónde está el puto mosquito, tío? Duermes aquí todas las noches y no te veo, tío. En la pared blanca y no te veo. Pero bueno, vais a flipar. Vais a ver lo que es el cobre sueco. O sea, vais a fliparlo en colores, tío. Ah, ah, ah. Voy a guardar. Aquí un puño sueco. Un puño sueco. Perfecta si Brandeburgo forma a Prusia. Bueno. Bueno, primero mirad la cantidad de dinero que tengo. Mirad la cantidad de dinero que gano, ¿vale? Mierda las cobre. Porque ya ha bajado, ¿eh? O sea, ya es tarde enseñároslo, la verdad. Ya es tarde enseñároslo. Pero es que aquí he llegado a tener 220 y pico de valor comercial. 220 y pico. 220 y pico. Y esto valía 9 ducados. 9 ducados valía el cobre. O sea, más que el clavo. Una barbaridad, chavales. Una barbaridad. Y encima un evento. La misión esta de Suecia. Del... No. No me acuerdo si era de Suecia. Mirad el árbol de misiones, ¿eh? O sea, esto igual que Dinamarca. Mirad el puto árbol de misiones. Es que es infinito, tío. O sea, es putamente infinito. Este evento, o sea, esta misión, si la cumplís, os permite sacar de manera random y aleatoria en provincias de Noruega va saliendo cobre. Aquí, por ejemplo, salió en Youngland, ¿no? Salió aquí cobre. Pero bueno, yo creo que me den hierro. Que el hierro es lo que más va a valir dentro de poco. Cuando pille la tecnología. Pues ya está. La 18. Es una barbaridad, tíos. O sea, lo de Dallas Coguen. Las misiones esas de Dallas Coguen, tíos, es una puta locura. Es una puta locura, tíos. Una puta locura. Fijaros que tengo 125.000 suecos. Con una flota enorme. O sea, mirad, son casi todo barcos de transporte. Pero que un montón de fortalezas, bueno, un montón de fortalezas, no tantas. Pero bueno, las suficientes para tener el puntín este de crecimiento. Y aún así, ganó casi 100 ducados al mes. O sea, es una puta locura, tíos. Dominio del nodo del Jubeck. O sea, los nodos que domino, Jubeck, Mar Báltico, Rheinland. Y bueno, a los demás no los domino porque están aquí los polacos a los que les voy a zorrar. En cuanto pueda, porque están aliados con los franceses, los cabrones, tío. Eso sí, mirad mis alianzas, eh. Vim, 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 vim. Ya vamos a que a todo el mundo ya toma por culo, chavales. Un millón contra medio millón. Guau, pillamos todo esto, tíos. Los pobres rusos que se nos han follado los polacos, tío. Y lo de Polonia es una puta locura, tíos. Una putísima locura. Pero bueno, nada. Quería enseñar a estos antes de dejaros. Nada, muchísimas gracias a los suscriptores, de verdad. O sea, tres suscripciones, 20 suscriptores a día de esto. Es una puta locura. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, os agradezco un montonazo. Para celebrar los 20 suscriptores volveré a hacer un sorteo, ya os iré informando, ¿vale? De este nuevo, de este DLC. Y nada, gracias a todos los demás que os habéis pasado por el chat para charlar conmigo. Acompañadme en este par de horas largas. Y el próximo directo, no sé si lo haré el jueves por la tarde, ¿vale? El jueves por la tarde va a ser un día muy malo, con frío, lluvia y todo lo guapo. Y entonces seguramente me quede en casita y no haga nada. Entonces seguramente habrá directo y continuaremos la partida de Suecia. Que quiero por lo menos el logro del Super Trooper, que es el más fácil de los dos que me quedan. Y nada, chicos. De verdad, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego. Que tengáis un buen día. ¡Gracias!